Tendencias El niño que sobrevivió estará de regreso nuevamente en las pantallas como una serie. Estas son las tendencias del día, yo soy Adriana Lugo. HBO Max cambiará nuevamente de nombre y ahora será Max. El anuncio lo hizo con el proyecto de la serie de Harry Potter. En un inicio esto solo era un rumor, pero ahora que ya fue confirmado tenemos muchas dudas. ¿Daniel, Emma y Rupert estarán de regreso? Lo que sí sabemos es que J.C. Rowling estará involucrada, además de que la serie será una adaptación de cada uno de los libros, los cuales serán 7 temporadas. La cantidad de episodios aún no se sabe. Fans de la saga están muy emocionados, pero otros realmente no saben qué pasará. ¿Esto puede salir muy bien o muy mal? Dejanos tu opinión en los comentarios. El día internacional del beso es tendencia en redes sociales. De acuerdo a la página de Guinness World Records, en 2013 una pareja tailandesa ganó el récord al beso más largo. Por esta razón, cada 13 de abril en honor al beso más largo se ha registrado en la historia. En esta competencia participaron desde jóvenes hasta matrimonios de más de 70 años. Recuerda que besar trae múltiples beneficios a la salud. Pasaron 6 largos años para tener un nuevo título de Legends of Zelda. Y ya está a la vuelta de la esquina. Falta menos de un mes para su lanzamiento y Nintendo decidió celebrarlo lanzando su trailer final. Donde los jugadores podrán explorar de diferentes formas todo el mundo abierto del juego. El 12 de mayo, la fecha en la que The Legends of Zelda Tears of the Kingdom llegará a México y a todo el mundo. Mientras que Nintendo Switch OLED aparecerá a finales de abril. Tendencias